Son mejor que ellos. Me encantó cómo arrancó el partido. Los primeros cinco minutos me puso a llorar. Le pegó una piña a la pared. Le pegó una piña a mi abuela y le saqué los dientes. Pegué cabezazos contra el piso. Empecé a bailar, lloré y vete a casa que se hace romper por suelo. Estaba pero en un estado de exatis emocional.